Los jubilados protestan en las calles, salen todos los días, mañana tenemos entendido, también lo harán. Están en todo el país, si quieren un bono de 3.000 bolivianos. Sus requerimientos aproximadamente son, nos significan casi 92 millones de dólares y les hemos dicho que el tesoro no está en condiciones de cumplir esos 92 millones de dólares. Este bloqueo es un principio de que estamos iniciando. Nuestro bloqueo va a ser permanentemente, solamente es un anuncio. Ya posteriormente, mañana, pasado día, vamos a tomar medidas extremas. A futuro vienen otros conflictos mucho más radicales. Porque usted sabe que el gobierno está un poquito encaprichando y nos está desconociendo a nosotros, a los viejitos que hemos hecho economía al país en los años pasados. En años atrás ya hemos mantenido con las legalías a los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y otros, y hoy nos discriminan. Todos los jubilados, escalos nacionales, este bloqueo. Nos extraña mucho cuando las cosas han transcribido el ministro. Nosotros no merecemos, dice. De eso ha sido una reacción, porque nosotros dicen que es un perjuicio. Ahí está el aguinaldo que se les va a dar de 200 bolivianos. Para una miseria es un 200. Y ellos, los que están sacando, un senador, un diputado, 100.000 bolivianos están sacando. El viceministro de pensiones, Mario Guillén, está con nosotros esta noche en todo el pulmón. Viceministro, buenas noches, bienvenido. A ver. Más allá de esos sentimentalismos que despierta la gente de la tercera edad, queremos exponer algunas razones por qué sí, por qué no. Y un día, además, muy especial. Hoy es el Día del Adulto Mayor. Decirles, no justo hoy suena a crueldad, ¿no? Sí. Lastimosamente hay algunas decisiones que debemos tomar, precauterando un poco el edad nacional, el tesoro, para que tengamos mejores días, no solamente nuestros jubilados, sino hoy nosotros y nuestros hijos, y tengamos una sostenibilidad de un país en crecimiento y que tengamos días mejores. Yo los veo a los jubilados, realmente es impactante, pero también hay que ver que los jubilados no son las únicas personas de la tercera edad que tienen esos problemas. O sea, los jubilados son aproximadamente 138 mil y tenemos un universo aproximadamente de 832 mil personas de la tercera edad por las cuales también tenemos que precauterar, y eso es importante recalcarlo, porque de estos 832 mil hay 700 mil personas que ni siquiera reciben una renta, que en su vida la renta de dignidad ha sido el único ingreso que el Estado les ha reconocido cuando ellos también han trabajado toda su vida. Estamos hablando, por ejemplo, de los campesinos, estamos hablando de gremiales, choferes que también han trabajado, y esa es una de las cosas, de los puntos principales, por las cuales en su momento, cuando ellos nos solicitaron este bono del jubilado, nosotros tomamos la decisión de ir por favorecer a mayor cantidad de personas y mandamos a la asamblea el proyecto de ley que daba un aguinaldo a la renta de dignidad. ¿Y inversamente proporcional? No, lo que pasa es que cuando ellos nos pedían el bono del jubilado, teníamos la posibilidad o favorecer a estos 114 mil jubilados que tenemos de reparto, o favorecer a todo el universo de la renta de dignidad. Entonces nosotros decidimos mandar el proyecto de ley que va a ser promulgado mañana por el presidente, donde le estamos dando un aguinaldito a aquella gente que tiene, que recibe renta de dignidad, donde ellos también están. Obviamente no es lo que ellos piden, pero hemos favorecido a mucha más gente, a 838 mil personas, de las cuales 700 mil no tienen un ingreso. A ver, hay algo que reconocer. Se les ha dado a los jubilados mucho más que en antiguos años. Sin embargo, también hay otra cosa que reconocer, que no es suficiente. Bueno, en realidad es verdad. Lo que pasa es que hay limitaciones económicas. Nosotros cuánto no quisiéramos darles más, pero hay que pensar también en toda una población. Somos 10 millones de habitantes, los cuales también esperan días mejores. Alguna vez cuando hablamos con ellos nos hablan de sus hijos, de sus nietos. Y también tenemos que precauterar por los hijos, por los nietos de sus amados. Al final, y la verdad es que a veces uno quisiera darle más a uno, darle un poco más, pero ahí es donde ves que tienes que sacrificar. Entonces, en realidad a veces tienes que sacrificar hospitales, y hospitales son también cosas que ellos nos piden. Entonces, realmente el encontrar el justo medio es bien complicado, y más cuando todos los sectores también quieren sacar un poquito más para ellos y están en su justo derecho. Pero ahí es donde nosotros nos encontramos en una divergencia de decir a quién favorecemos o a quién les damos, o cuál es el justo medio, qué es lo mejor que se puede hacer. Viceministro, las autoridades hablan de un convenio firmado el año pasado. ¿Este convenio en algún momento dice que ellos no van a pedir más, por ejemplo, este año? Sí, 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 sí. Una de las cosas que es importante cuando ellos, después de que se anuncie el segundo aguinaldo, se van a la localidad de Conani con la intención de iniciar una marcha. Entonces, ahí fuimos con el ministro de Producción, el ministro de Economía y el ministro de Trabajo, y empezamos a conversar con ellos y al final les ofrecemos un 3% adicional a lo que les tocaría por ley. La variación de la UFB este año ha sido 5.5% y les ofrecimos 3 para que sea 8.5%. Entonces, ahí es donde ellos aceptan y firmamos un acuerdo donde ellos se comprometían que este año ya no iban a pedir nada más. Y lastimosamente ellos, después de dos, tres meses que pasa el acuerdo firmado, vuelven a las calles reclamando mayor incremento de lo que se había dado. ¿Por qué cree que sea, viceministro? Bueno, son temas que ellos mismos deben saber, nosotros no comprendemos el tema. Ellos salen a las calles cuando ven que el aumento salarial de los activos era mayor a lo que ellos habían obtenido. Entonces, dicen, bueno, nosotros que también queremos que nos den el mismo aumento que les han dado a los activos. Entonces, ahí es donde se genera el conflicto, donde ellos vuelven a salir cuando meses atrás habían firmado un acuerdo. Viceministro, hoy conversamos con el secretario ejecutivo de los jubilados, don Irineo Rivera. Nos decía que tenía un compromiso esta noche que no podía asistir. Pero le pedimos, incluya en este cuestionario nuestro algunas preguntas que él quisiera hacerle, si estuviera acá. Permítame hacerla, por favor, que si algún rato lo tenemos a él, igual lo llamaremos para que usted incluya el mismo número de preguntas. Dice, ¿por qué maneja 92 millones de dólares? El gobierno maneja este monto tomando en cuenta la creación del bono de jubilados y está incluyendo el segundo aguinaldo. Jubilados denuncian que el gobierno está inflando este aporte. No, en realidad yo le puedo mostrar los números. Ellos, si usted ve las noticias o ven las declaraciones de ellos, ellos están exigiendo el bono del jubilado de 3.000 bolivianos. Pero además ellos ponen claro que no están renunciando al segundo aguinaldo. Entonces es bien importante tener claro eso. O sea, cuando hemos estado en las reuniones siempre nos han recalcado. Estamos hablando del bono de jubilado, pero no estamos renunciando al segundo aguinaldo. Entonces nosotros tenemos... ¿Podemos mostrarlo a esa cámara, por favor, presidente, ministro? Ahí, perfecto. Aquí está. Nosotros tenemos aproximadamente 114.144 rentistas, lo que significa que el bono de 3.000 para estos 114.000 nos significa 342 millones de bolivianos, aproximadamente 50 millones de dólares. Y el segundo aguinaldo nos significa 295 millones, que son aproximadamente los 42 millones. Entre los dos suma 637 millones de bolivianos, que son los 92 millones de bolivianos. ¿Hay 114.144 jubilados en el país? Jubilados en el sistema de reparto, a los cuales ellos están exigiendo el bono del 3.000 más el segundo aguinaldo. ¿Por qué el gobierno no maneja otras partidas, dice don Irineo Rivera, como manejó para la compra del satélite o la asistencia del G77? Bueno, en realidad, el mover partidas, ¿qué implica? Implica que tengamos que quitar de algo que está presupuestado para llevar aquí. Y eso, claro, cuando uno lo ve en una fotografía de un solo periodo, sacas de aquí, pones aquí. Sacrificarías alguna inversión que tengamos que hacer. Digamos, podríamos sacar de un hospital, de algún tema, de inversión en camino, pero se puede sacar. Lo que no se está viendo es que hacia adelante este bono del jubilado, este aguinaldo, tiene que ser sostenible en el tiempo. No es solamente una movida de partidas, sino que esto hay que presupuestarlo también hacia adelante. Y eso implica que cada año sea el tema. No es solamente un año, sino es una cosa hacia adelante. Y ese es donde se generan los problemas, porque ahí tienes que generar mayor ingreso para solamente cubrir este gasto. Entendemos que se ha atendido a los jubilados, es decir, subiéndoles más de lo que se les iba a dar a fin de año en ese convenio económico que usted anuncia. Pero hay sectores que, por ejemplo, dicen, los jubilados son urgentes, están dentro de los temas urgentes. Más que un G-77 o un satélite, están temas urgentes como los jubilados, por ejemplo. Cuando a usted le digan esta clase de apreciaciones, ¿qué piensa, viceministro? ¿Qué es lo que le digo? Hay cosas, por ejemplo, el tema del satélite, hay inversiones que se hacen que no se hacen sino para mejorar la calidad de vida de los bolivianos. O sea, el satélite, por ejemplo, va a servir para el tema de medicina, para el tema de educación, para el tema incluso de la misma comunicación. Entonces, es algo que está mejorando también a la gente que más necesita. Por ejemplo, en el tema de medicina, nos explicaba en algún momento en el Ministerio de Salud que se va a poder diagnosticar, por ejemplo, en el campo, solamente a través de una comunicación con un médico que aquí esté mirando cómo se lo está ocultando a la persona en el campo. Entonces, claro, son cosas que van a mejorar la calidad de vida desde la población. No es que se está diciendo, no, los jubilados no son importantes, son importantes y por eso hemos ido cumpliendo con ellos y hemos ido aumentándoles también. Poniéndome del otro lado ahora, calzando el otro zapato, el suyo, ¿es época electoral, no? Sí, claro. Nosotros, la verdad, mire, yo soy una persona muy inocente, tal vez. Yo no creo, digamos, que el jubilado hoy esté buscando un rédito político de esto. O sea, yo veo en nuestros abuelos, en la dirigencia principalmente de los jubilados, hay gente que obviamente debe pensar diferente que nosotros, pero hay gente que también piensa como nosotros. Entonces, alguna vez uno ve y dice, bueno, alguna vez sus reivindicaciones, es justo que ellos busquen reivindicaciones, una mejor calidad de vida. Y yo, como le digo, no creo que, ojalá no sea así, que haya móviles políticos en nuestros abuelitos. Viceministro, ¿hay alguna posibilidad? Porque ellos piden una reunión con el presidente, piden reuniones con ustedes, las medidas están creciendo en todo el país. ¿Hay alguna posibilidad de acceder a algo más para el tema de los jubilados? Lo que pasa es que es complicado para nosotros, no hay de dónde sacar, ese es el tema. Incluso este año, por el tema de los desastres naturales que hemos tenido, el tesoro va a terminar con un pequeño déficit. Y realmente es el asumir o acceder a una de esas cosas, es ahondar mucho más en el déficit y generar no solamente problemas este año, sino, como te decía, este no es un bono que lo vas a pagar hoy y te vas a olvidar los siguientes años. Si no pagas hoy, tienes que pagar los siguientes años, los otros años, los otros años. Entonces, como que se convierte en un generador nomás de gasto, pero que en este momento, como estamos ahora, no lo podemos asumir. Tal vez más adelante, cuando se generen más ingresos, por ahí podamos pensar en otro tipo de cosas. Pero hoy por hoy, como estamos, no sé si es complicado, ¿no? Entonces, una reunión, ¿qué de productivo trae? Bueno, en realidad lo importante es ver cómo viene la reunión de ayer. Porque ayer ha sido una reunión a la cual nosotros los hemos citado a los jubilados para mostrarles un poco cuál es el esfuerzo que hace el tesoro con el pago de sus rentas. Les hemos explicado cuál ha sido nuestra lógica de preferir el aguinaldo en la renta de jubilado antes que darles el bono de jubilado. Y mostrarles cuánto es lo que gastamos hoy, porque más o menos son como 560 millones de dólares que gastamos en pagar rentas de los jubilados, a 114 mil jubilados y mostrarles todos estos números para que ellos no nos entiendan cuál es el esfuerzo que hacemos. En este intercambio de intercambio de opiniones y demás, ellos hicieron un amague de una huelga. Después volvimos a hablar con ellos y ellos nos pidieron que como el bono del jubilado se lo había planteado al presidente, ellos querían hablar con el presidente para también terminar el tema, que el presidente sea quien les diga la última palabra, que querían hablar con él. Entonces el ministro les ha dicho, bueno, mañana hay gabinete, él iba a hablar con el presidente para consensuar alguna fecha, para ver cuándo tenía lugar en su agenda para esta reunión. Pero ese es un periodo de ellos que quieren hablar con el presidente. Gracias, viceministro Mario Guillén, le agradezco por estos momentos. No, gracias a ti.